Para que premium, volumen 24 Si te marchabas yo no te iba a buscar Pero creíste que detrás de ti siempre iba a estar Te diste cuenta que no, que no, que ya no muero por ti Flaçin' so high and this shit watch me goin' Think I'm too young to be good, I'ma showin' Baguette so big on my wrist ain't stolen Price, I just wait that Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale Si necesitas reggaeton dale ¿Dónde están las mujeres solteras? Hola, 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 hola Okay, hola You see a bad bitch coming true yo what the hola I'm in that new, new meetin' new, new when I roll up I tell the ballet pop my pants and bring the rolls up Yo, hola, 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 okay, hola, hola, hola Okay, hola, 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 okay, hola, 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 hola Me da money Get it in me like the punch, sticky, yicky Vicky, you tricky, but I'm feeling kind of freaky So you better slow your bone, me no freaky Yeah, yicky, bomb, 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 yeah Manual dance, métele Demuévelo, demuévelo Nuevo pack premium, volumen 24 Pa' que te emociones Ya llegó el momento y estoy en ida y vacaciones Cero divisiones Rimo, melodía, mucho flow, maracatones Y apúntate en los pantalones, yeah We break it down like campeones, yeah My rock era black al capone, yeah La cametralleta with the rompecorazones, yeah Bumbara, compareare, bumbara, compareare Bumbara, compareare, bumbara, compareare Bumbara, compareare, bumbara, compareare Bumbara, compareare, bumbara, compareare Pa' los ganses, ya los maleantes, ya los dementes Ya no falsantes, ya delincuentes que estén presentes Ya esto es pa' la gente que los tira para solo Yo ando, bajando, hasta el risco Llegando, otro risco Llegando, buscando Buscándolo Buscándolo Búscala, búscala, búscala Ajá Buscándolo Búscala, búscala, búscala Búscala, 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 b Que te vieron y te pillaron El otro día sabrosiando con un señor ¡Saltando! Después de la doce Midnight La pita es la zona del peligro Las nenas lo que quieren es calor Salgo a cazar y se ponen inquietas Yo tengo el sazón pa' que rompan la dieta ¡Venga! La A y la F Toma así caballeros ¡La gerencia! De repente recuerdo los viejos, todo el mundo pega a un lado y como y lo tengo Y si te dejas llevar por este ritmo me vas a entender Como la cadera se empieza a mover y empieza a girar El boom boom del corazón derrite el salón con esta canción Vamos a darle duro baby contra el pantalón Can it be good?